¿De la prisión al Fiestón? Omega compartió con amigos en una discoteca de la capital dominicana. Foto, captura, Instagram. El merenguero dominicano Antonio Piter de la Rosa, conocido como Omega, se fue de fiesta poco después de haber sido liberado de la cárcel este jueves. El artista visitó un plunge, en el sector Bella Vista, del Distrito Nacional, de acuerdo con medios en ese país. Pero otros reportes en redes indican que estaba en el área de restaurante del lugar con su familia. Omega se reunió con el productor artístico Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque. En Instagram, circula un video del exponente musical con Matías y otros hombres mientras fuman, juca, en una mesa. Bajo la cuenta Alofoque Music también se pueden ver varias fotos del encuentro. Omega cumplía una sentencia de cinco años por agredir a su expareja Sajira Valerio. La liberación condicional de de la Rosa se da luego de que su defensa presentara una solicitud de habeas corpus que fue acogida favorablemente por la jueza Marlenía Altagracia Santos de la Rosa, de la primera sala penal de la Provincial Santo Domingo. A cambio, el cantante debe asistir a terapias y charlas, además de firmar un libro de control de seguimiento ante el Tribunal de Ejecución de la Pena. Con la decisión, el intérprete cumpliría la mitad de su sentencia en prisión, a menos que viole las disposiciones de la jueza, como ocurrió en noviembre de 2016. Gracias a Dios y a la justicia, expresó Omega al salir del tribunal entre los aplausos de algunos seguidores en el exterior del lugar. Pero, no todos estuvieron de acuerdo con la fallo judicial. Jenny Berenice, exfiscal del Distrito Nacional, catalogó la decisión como no conforme a derecho. Una decisión de un juez de ejecución ratificada por una corte de apelación no la puede modificar una jueza de primera instancia, lo sabe hasta un estudiante de DER 101. Y después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia. La libertad de Omega por medio de una habeas corpus no hay forma de justificarla en derecho, dijo Berenice en Twitter. Punto. Después nos quejamos y nos preguntamos por qué la gran mayoría de los ciudadanos no tienen confianza en la justicia, sostuvo en un mensaje en Twitter.